Breves informativas en Radio República. Montoya Avilés explicó este jueves 28 de junio que a pesar de que estos tres jóvenes podrían ser llevados a prisión por sus actividades de resistencia, ellos han asegurado que seguirán saliendo a la calle y desarrollando actividades en nombre del Grupo Jóvenes de Bayamo. En una situación similar, el expreso político José Daniel Ferrer García reportó a Radio República desde Palmarito de Cauto que cuatro activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron excarcelados tras numerosos días de detención por repartir octavillas entre la población. Sin embargo, estos fueron informados por la policía política que tienen un proceso en su contra por propaganda enemiga. Estos cuatro activistas caminaron por las calles de Palmarito de Cauto y repartieron varios impresos con mensajes pro libertad, como libertad para Cuba, libertad para los presos políticos y también mensajes promoviendo la labor pro democrática de la Unión Patriótica de Cuba. Estos opositores son Rubén Torres Sáez, Julio Salazar, Leonardo Risco Quiala y Rafael Torres. Según Ferrer García, los activistas corren riesgos de ser juzgados, pero afirmaron respectivamente que seguirán repartiendo octavillas en la calle. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antunes declaró que el Frente Nacional de Resistencia, Orlando Zapata Tamayo, apoya el Compromiso por la Libertad. Una iniciativa lanzada por 15 empresarios cubanos americanos donde hacen un llamado a otros empresarios cubanos y no cubanos para que no hagan negocios con la dictadura castrista y también para que no se levanten las sanciones económicas de los Estados Unidos con dicho régimen. Antunes explicó que el Frente Nacional se siente identificado con el planeamiento del documento y aseguró su apoyo incondicional. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue Raúl García.